...tenía marcado un grupo de sesenta de la gente. Cuando los chicos de la barra nos indicaron que el regalo de la vida querían hacer un concierto, nos usó tanto la idea que no nos podíamos decir que no. Y como los minacivos son típicos de estas fechas, se pusieron a comer a curarse como los amigos. Hoy vamos a disfrutar de este regalo de la barra y que quieren hacernos a los antiguos de sesenta. En maravilla, el día de la señora de Carmen, deseamos que dejáis una buena entrada y salida de la vida. Los minacivos que van a interpretar son, en el primer bloque, 25 de diciembre, Navidad, en el segundo bloque, los peces en el río. A veces y denes, por sus 12.000, un presidente a la banda de la ciudad. Porque la idea tiene que dar un cabello mal. Con todos ustedes, un gran aplauso para la banda de la ciudad. Gracias, señora presidenta. Gracias. 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 Gracias.